los días pasaban goku seguí con su labor como dios trataba de evitar el tema principal casi todos los días aquí se lo recordaba pero él sabía que no podía escapar de lo inevitable así que en su viaje de regreso a casa hablaría goku bien aquí chan creo que es el momento aquí curiosa de que goku sama goku serio iremos a la tierra ella sólo asintió con una sonrisa y ambos partieron directamente a la tierra planeta tierra torre de los titanes allí se encontraban todos hablando tranquilamente incluso reban en eso una voz familiar sonó en sí cabeza deseo señorita reban el momento ha llegado en la que si no esté yendo a la tierra reban algo sería así que ya es tiempo es supongo que usted pedirá algo a cambio no es verdad deseo eso ya me lo dio si la tentación es mi placer cualquier mortal que caiga en ello ha pagado su deuda pero no la entretengo más apresurése o no lo verá jajaja así la voz de lente conocido como deseo desapareció de su cabeza y ella se levantó confundiendo a sus compañeros estar que sucede raven porque te levantes así de la nada reban sería tengo que salir robin serio a dónde reban sería es complicado no es nada malo pero debo ir a ver a una persona en particular estar suspirando está bien pero no tardes mucho reban solo asintió y se fue del lugar llegando a un edificio desolado con goku él estaría observado la tierra unos segundos antes de llegar goku al parecer reban se dio cuenta de que estamos en camino la pregunta sería porque lo sabe aquí sería que piensa hacer goku suspirando vamos a ir tal vez después ella se aleje sola aquí está seguro de ello goku girando su cara no lo sé ambos bajaron a la tierra en un edificio una chica joven los estaba esperando con cierta seriedad goku la puedo ayudar en algo señorita reban sería señor goku me podrías explicar por qué no me dejó invocar a la kaishin goku para que querías traerlo a este mundo él solo trae sufrimiento y caos o quienes lo rodean reban si él hace eso entonces qué hace usted en la tierra señora kaishin goku serio no sé cómo supiste que soy la kaishin pero debes de cuidar tu lenguaje mocosa o si no no termino ya que lo interrumpió reban me destruirá yo no lo creo sé de una fuente confiable que ya nos conocíamos antes o eso creo no estoy seguro goku no sé a qué te refieres mocosa reban tengo un nombre y sé que lo sabes goku goku algo molesto acaso importa coges demasiado confianza para llámame por mi nombre reban quieres dejar de jugarse que viajaste al pasado a cambiarlo lo hiciste por esa chica goku triste harley goku no sé cómo lo sabes pero será mejor que te alejes de mí por una razón me aleje de ti de ella así ambos estarán bien reban algo molesta acaso piensas romper la promesa que me hiciste goku como sabes eso tienes demasiada información para alguien que apenas veo reban tenía que saberlo era muy bueno para ser verdad mejor es que desaparezcas como antes esto en verdad molesto a goku y la tomó del cuello y la miro fríamente goku fríamente escúchame reban sólo lo diré una vez así que te quede muy claro lo cambie todo porque yo así lo quise jamás quise que harley muriera lo peor fue saber que no la podía traer de vuelta así que hizo lo que creí necesario no me conoces del todo así que no me vengas a decir que si cuando era niño mate a mi abuelo eso fue muy duro para mí pero verla morir frente a mí sin que pudiera hacer algo fue mucho peor jamás quise que ella experimentará esas en casión la muerte es dolorosa y llena de tristeza a quienes te rodean así que sólo lo hice así ella puede vivir a su manera sin el monstruo que tienes enfrente yo sólo quería que ella fuera feliz así la soltó para luego alegarse de ella reban triste te odio goku jamás debí haberte conocido goku triste puedes pensar lo que quieras ya he escuchado eso antes ahora ya no tiene efecto en mí así que disfruta tu odio hacia mí porque será lo único que tendrás de mí así desapareció del lugar dejando a reban y aquí solas reban triste que le sucedió a goku para que haya hecho eso aquí sería no lo sé traje tus recuerdos del futuro que cambió para ver si el recapacitaba pero veo que fue inútil en verdad lo lamento reban reban si ya no puedo hacer nada mejor me iré de aquí ya no tengo nada más que hacer aquí te piensas rendir así de fácil reban mirándola que más puedo hacer aquí no dijo nada era verdad ya no podía solucionar eso sólo el tiempo podía hacer algo al respecto con goku él apareció en una colina sentado tranquilamente miraría al horizonte dando una sonrisa algo triste diría goku tristemente tal parece que bulma tenía razón y egoísmo hizo que al final siempre esté sólo en verdad lamento el hombre en el que me convertí milk si tan sólo me hubiera dado cuenta antes eso no hubiera pasado flashback después de que el torneo del poder acabó ellos se dirigían a la tierra para celebrar su victoria en al corp cápsula todos se encontraban reunidos a la espera de todos los minutos pasaban y una estela de luz les hizo saber que su espera había terminado enseguida bulma los fue a recibir como primer acto fue a abrazar a sus esposo quien estaba algo impactado por su reacción bulma llorando que bueno que volvieron estaba muy angustiado esto sacó una sonrisa a todos pero extrañamente goku se alejó de ellos y se colocó en frente e hizo una reverencia a goku en verdad lamento lo que sucedió si yo no hubiera hecho eso ese torneo no se hubiera llevado a cabo todos estaban sorprendidos por esto pero él no sabía que su ideas les había salvado la vida de la aniquilación wish levemente sonriendo no tiene por qué disculparse si no hubiera hecho eso se nos ama nos hubiera eliminado sin ninguna posibilidad de salvarnos bills serio en pocas palabras nos salvaste idiota pero espero que hayas entendido la consecución de tus actos una mala decisión y nos puede llevar a la aniquilación goku agachando la cabeza los evils aman no volverá a ocurrir bills levemente sonriendo siendo así nosotros nos retiramos vámonos frecer así acto seguido el dios el ángel y el demonio del frío se fueron del lugar dejando un silencio un tanto incómodo en el lugar 17 bueno ya me voy quiero ver a mi familia fue lo dicho por el androide que rompió ese ambiente tan raro que había acto seguido en nuestro rossi ten shin an krillin 18 gohan picoro se retiraron del lugar dejando a vegeta bulma y goku vegeta bien ya me voy a dormir esto fue muy cansado así se fue del lugar de gustando a bulma y goku solos bulma sabes son kum quiero agradecerte goku porque bulma no he hecho nada al respecto bulma sonriendo vamos salvaste nuestro un universos así una vez más puedo ver a mi familia junto a mí eres mi héroe goku de la nada en humor de goku cambio a uno que bulma jamás había visto goku fríamente no vuelvas a decirles palabras jamás bulma bulma sorprendida he porque que goku que sucede goku fríamente solo no la vuelvas a decir bulma esa palabra héroe no es para un asesino como yo bulma preocupada que te ocurre goku tú no eres así goku lo mejor será que me vaya bulma tal vez no me veas otra vez bulma tomándolo de la camisa a no tú no te vas goku hasta que me digas lo que te ocurre boku suéltame bulma no estoy de humor bulma algo molesta así que me vas a hacer si no te suelto boku suspirando a sabes que nada pero por favor suéltame quiero estar solo ahora bulma sería así que pasará con goten y mil que ellos te esperan casa boku susurrando mil claudio esto sorprendió mucho a bulma quien no se esperaba eso muy preocupada lo veía pero algo que jamás que yo ver el goku estaba pasando goku molesto porque ella no me entendió bulma hice todo eso solo para salvarlos para salvarla aún así ella me odia y lo único que puedo hacer es corresponder a ese sentimiento odiándola igualmente goku tristemente condena a los universos a ser destruidos bulma preocupada pero los restaurantes eso debería aliviar tu pena en eso goku se puso una mirada sería goku es no es verdad jamás debí haber pedido los dioses lo dijeron soy aquel que trajo la destrucción a los universos con un deseo egoísta también los dijiste si seguía si me quedaría solo y así sucedió la madre de mis hijos me odia lo mejor será desaparecer y jamás volver así él se elevó al cielo para jamás ser visto otra vez para sus allegados goku quien seguía allí sentado tranquilamente mirando el atardecer sintió que alguien se posó tras él goku le puedo ayudar en algo al parecer aún tienes dudas por el cual no pudiste viajar antes que la mortal murieron no es verdad goku eso ayudaría mucho estoy completamente seguro que iba a ir allí pero de la nada aparecía en esa maldita feria la esfera del pasado es un objeto creada fuera de los dominios de ceno así que fue fácil manipular su destino son goku goku sabe al principio moleste pero si lo pienso mejor ella estará bien si yo no me involucró en su vida aún así me da curiosidad como hubiera sido mi hijo niña son goku la señorita arley estaba esperando una niña muy inteligente cariñosa y en sí muy poderosa goku sonriendo tristemente me hubiera gustado verla crecer me odias por quitarte el derecho de compartir sus vidas junto a tu hija y la señorita arley goku no si lo hizo debió ser por algo no es verdad algo serio así es quieres saber el por qué goku no entre menos sepa de eso lo podré superar pero me puede decir cómo la hubiera llamado a ley quieres saberlo o mejor se lo preguntas a la señorita arley directamente goku no quiero que ella vuelva a pasar por eso no me lo perdonaría algo serio quieres privarle de lo que probablemente sería su mayor felicidad sólo por tener miedo boku que más puedo hacer serio el miedo es la oscuridad que consume el alma y te ata al pasado mostrándole a aquí y reban quienes seguían conversando muy triste sobre él hace sufrir a quienes te rodean acaso eso quieres para ellas que sufran boku jamás quise eso sólo que sucederá si me equivoco otra vez de los errores se aprende se dice pero algunos somos tan idiotas que no podemos cambiar esa es mi naturaleza soy un saiyajin nosotros somos la peor escoria del universo hacemos todo sólo por nosotros es nuestro pecado mi pecado el ser egoísta ya veo bueno te di mi humilde opinión lo que hagas de aquí en adelante es asunto tuyo este ente se comenzó a alejar del lugar en eso goku lo detiene boku gracias por sus palabras creo que ya sé qué hacer eso es bueno pero no quieres saber quién soy goku no hay necesidad algo me dice que este será nuestro único encuentro puede ser son goku pero el destino siempre tiene sorpresas guardadas para todos incluso para los dioses goku yo soy quien controlo mi propio destino nadie lo hace ni siquiera se nos ama así goku desapareció del lugar y este ente misterio solamente suspiro levemente sonriendo tiene razón son goku uno mismo es quien controla su destino especialmente si se es una deidad espero y ceno no se haya dado cuenta que entre a sus dominios pero este dios me dio curiosidad jajaja así este ente desapareció para jamás se visto nuevamente por goku en un callejón habían dos chicas mirándose fijamente una con una sonrisa algo malévola y coqueta y la otra con una mirada sería ambas estaban quietas sin hacer nada es como si esperaran que alguna de la dos se moviera para actuar sería porque no te detiene arley y así será mejor y él no se involucrara arley sonriendo está aquí donde dime quiero verlo suspirando a no tiene remedio bueno será a tu manera por las malas ella comenzó a caminar hasta arley quien había hecho lo mismo ambas iban a pelear o eso creía de la nada un hombre alto cabellera plateado ojos del mismo color un cuerpo bien formado y un atuendo muy extraño apareció literalmente de la nada simplemente apareció en medio de ellas como si fuese lo más normal saludo a arley goku sonriendo hola mucho gusto señorita soy son goku y ustedes ambas chicas se quedaron muy sorprendidas este sujeto salió quien sabe de dónde y como si no hubiera pasado nada de malo saludo a arley quien se sorprendió pero luego sonrió arley sonriendo vaya no sé dónde saliste pero sin duda es mejor que ver a batman en persona goku bufeando juna sí que ese sujeto anda por aquí lo mejor será ir no se me seguirá verdad arley sonriendo coquetamente claro que sí guapo eres muy interesante pero que eres dudo que sea su mano goku sonriendo coquetamente quiere saberlo aquí o en otro lugar más cómodo arley lamiéndose los labios fu 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 sabes cómo convencer a una chica hay que ir a un lugar más privado pero antes debo ocuparme de ella goku miro sé quién se trataba era tan claro era compañera de batman goku que tienen con los murciélagos acaso es un fetiche o qué molesta hoy acaso importa es un símbolo goku aburrido para mí sólo te ves ridícula sonriendo burlonamente mira quién lo dice tú parece que saliste de una fiesta de disfraces goku cuida tus palabras no sabes a quién te diriges así burlonamente así quién eres porque para mí solo eres un payaso vestido ridículamente goku algo molesto dejaré pasar este insulto porque admiro su carácter fuerte y decidido me fascina no hay muchos que se atrevan a hablarme así si nos disculpa nos retiramos por ahora pero algo me dice que nos volveremos a ver muy pronto regalándole una sonrisa algo coqueta la chica del traje de murciélago se sonrojó mucho pero vio como ellos ya no estaban en un parpadeo se habían ido en eso su comunicador sonó batman la pudiste atrapar bárbara la ahora conocida como bárbara gordon hija del comisionado estaría muy seria debido a lo que sucedió bárbara no logró escapar alguien intervino batman como que alguien intervino sabes quién es bárbara su nombre era son goku pero es muy raro apareció de la nada y asimismo se fue con arley en un parpadeo ya no estaban batman son goku es curioso ya había escuchado ese nombre antes bárbara confundida en donde batman pues de revan bárbara suspirando a dime que no pusiste un micrófono en su habitación batman es la hija de traigón que más quieres bárbara y que escuchaste de son goku batman pues nada bueno si es quien creo que esa situación es muy seria bárbara quiero que investiga por allí lo que más puedas de son goku es muy extraño no hay ningún registro de él y no es la primera vez que está en la tierra bárbara crees que sea un alienígena batman no algo me dice que es algo más te veo mañana en la torre de los titanes con arley y goku ellos aparecieron donde la conoció por primera vez goku al ver el lugar sonrió de manera triste algo que fue notado por ella arley mirándolo sucede algo goku goku no es nada solo que este lugar me trae recuerdos arley confundida pero es un callejón que hay de nostálgico aquí goku levemente sonriendo si supieras arley te sorprendería en verdad arley ya veo ahora me dirás que eres a mí parecer no eres un humano normal verdad acaso eres un alienígena goku te acercaste bastante en si soy un alienígena pero también son un dios arley algo sería estás muy tranquilo diciéndome eso no me estarás mintiendo goku claro que no jamás lo haría y menos a ti arley algo sería suenas como si ya me conocieras goku solo es confianza acaso te molesta arley suspirando no solo que dices cosas muy peculiares en sí que eras un goku dudo que seas un dios ordinario goku levemente sonriendo como dije soy un dios pero soy el acae sin la máxima autoridad del universo arley sonriendo así que tienes el universo a su disposición eso realmente es algo interesante boku a mejor salgamos de aquí que propones arley arley sonriendo coquetamente tú que crees guapo boku pensando incluso habiendo cambiado el pasado ella sigue siendo la misma cuanto la amo no sé si sea esto lo correcto pero no quería estar sin ella boku sonriendo eso puede esperar vamos por un trago arley haciendo un puchero eres una guafiesta te lo han dicho boku sonriendo si me lo han dicho susurrando sobre todo tú muchas veces arley escuchó claramente lo que dijo así que le seguí la corriente no dijo nada ya esto le parecía sospechoso él la conocía solo que aparenta que no así que decidió seguirle el juego esta historia va basada mucho en el mundo de ellos fueron al mismo bar de la primera vez esto causaba nostalgia en goku pero no lo demostraba mucho ellos seguían conversando tranquilamente pero las cosas cambian y ella se estaba sospechando sobre que era lo que ocultaba goku arley pensando que me ocultas goku arley sonriendo bueno goku ya me tengo que ir te veo otro día goku claro ella se retiró del lugar pero en eso una hermosa chica de cabello negro y ropa gótica pasó junto a ella regalándole una sonrisa alegre algo raro ya que ella le correspondió y se fue del lugar cierto chica se sentó junto a goku quien tenía una copa de whisky en su mano nadie decía nada hasta que ella rompió ese ambiente tenso estás seguro de volverte a involucrar con ella boku supongo que te refieres a arley no es verdad así es que harás son goku puede que eso vuela no ocurrir boku no lo sé pero qué quieren ustedes acaso les molesta que haya cambiado el pasado para bien aunque sea para ella ella no tiene nada que ver aquí cambiaste la historia ya escrita mi hermano se molestó con eso ahora nuevos sucesos algunos muy peligroso para todo el universo goku eso me tiene sin cuidado alguno al fin y acabo soy el akashin si algo se interpone a mí simplemente los destruiré las decisiones pueden ser duras de tomar sabes ella ya pasó por las puertas del reino de la muerte ella ya no debería existir en pocas palabras es una anomalía y debe de ser destruida goku acaso estás en contra de que ella viva soy la más cercana a los mortales en si me gusta la vida y jamás me interpondría en que alguien viva tranquilamente o a su manera después de todo la muerte alcanza a todos ya sean mortales o no y estaré allí para darles la bienvenida al otro mundo pero lo que has hecho tiene consecuencias incluso para el akashin goku si van a matarme solo háganlo pero yo moriré a mi manera peleando pero les aseguro que no seré el único en morir algo sería acaso estás amenazando a mis hermanos goku serio puedes tomarlo como quieras después de todo si uno de ustedes muere todo lo hará en pocas palabras estaremos entre la espada y la pared para toda la eternidad suspirando a algo me dice que eso es cierto pero mis hermanos no lo tomaran muy bien que digamos goku serio pues soy quien rigo el universo además las cosas serán más interesantes así fue un gusto hablar con usted de sonriendo alegremente soy muerte una se los siete eternos goku solo él sonrió y se fue del lugar en silencio pero la chica ahora conocida como muerte estaba sería muerte esto se complica cada vez más ahora que pasara con goku él estaba muy tranquilo en eso aquí apareció con reban la cual estaba algo triste pero en eso goku se acercó y la abrazo goku lamento ser un cretino raven pero creo que lo mejor es que estés alejado de mí de momento no le dio oportunidad a decir algo hay que la noqueó llévate a su casa aquí no es tiempo que esté junto a mí aquí sería como diga goku sama boku acaso estás molesta aquí sería acaso le importa jamás piensa en los demás usted lo dijo los aiyajin son unos egoístas goku puedes decir lo que quieras pero solo yo sé cómo soy ni siquiera tú ni seno sama sabrán quién es mi verdadero yo aquí sarcásticamente así está más que claro que es un hipócrita nada más boku no eres quien para juzgarme después de todo no somos tan diferentes aquí que tratas de decir boku jun daishinkan sólo me contó lo que le convenía cuando me ibas a decir que mataste a un mortal aquí como sabe eso boku sonriendo burlonamente no eres la única con trucos yo diría que daishinkan me entrenó bien demasiado bien no lo crees como se llamaba esa mortal creo que era no término ya que aquí elevó siki de manera descomunal aquí fríamente no lo digas fue un error era mi amiga yo la quería boku si yo también quiera a mi abuelito pero paso lo mismo que a ti no controle mi poder y lo acabe matando todos tenemos algo que ocultar pero yo no lo oculto tras esa sonrisa tan linda aquí fríamente cállate goku si sigues así te no termino ya que goku la interrumpió dándole una sonrisa burlona boku sonriendo burlonamente vas matarme no si lo haces daishinkan y zeno te mataran aunque sería divertido verlo jejejaki fríamente como supiste eso nadie lo sabía boku fríamente crees un me convertí en dios así porque si he visto a abiles y champa sé que los dioses ocultan algo pero los ángeles seres que deben ser perfectos allí está mi desconfianza nadie es perfecto incluso zenosama y daishinkan por eso me pareció muy extraño que un ángel su único defecto sería ser torpe o eso le haces creer a zenosama aquí no sé cómo lo descubrirte pero sabes qué pasará si zenosama me descubre en verdad goku no soy ningún estúpido por eso a partir si ahora no quiero secretos de ninguna clase si haces eso yo me llevaré eso a la tumba aquí june eres astuto son goku seguro que mi padre te enseño eso goku extendiendo su mano tenemos un trato aquí sería claro así ambos estrecharon sus manos sellando el pacto el cual se llevaría a ambos a la tumba goku bien ahora lleva a reban a su casa ella sólo asintió y se fue del lugar dejando a goku muy serio mirando por donde ella se fue goku pensando que me ocultas mocosa y como metiste a ese ser a los dominios de zeno sin que él se diera cuenta debo tener cuidado con ella el solo desapareció y aprecio en los límites del universo mirado una grieta allí de la cual salía una energía oscura y maligna goku tal parece que algo o alguien trata de entrar aquí pero para que acaso algo está escondido en este universo o solo es mi imaginación con aquí dejo a reban en la cama y miro su báculo muy seria aquí tks ahora goku se dio cuenta y lo mejor será avisarle a mi padre ni siquiera goku podrá detener esa cosa que quiere entrar así desapareció del lugar y salió a una zona boscosa donde se contactaría con su padre daishinkan serio que sucede aquí aquí goku se dio cuenta padre que haremos daishinkan de momento nada deja que siga como siempre supongo que ya sabe qué ocurrió y quién eres en verdad aquí así es le informarás de esto a zenosama daishinkan no por ahora debo preparar todo o si no ni siquiera zenosama podrá detener a ese monstruo saki entonces yo le informaré de esto a goku cada minuto cuenta daishinkan así es así el corto la comunicación con su hija y miro los 13 pilares que eran los universos los cuales estaban oscureciendo poco a poco daishinkan así que has regresado después del 100 millones de años e tal vez esta sea la última vez que nos enfrentamos padre fuera de los universos y dominios de zenosama o de cualquier supremo gobernante se puede ver solo oscuridad pero de entre esa oscuridad una sonrisa llena de maldad sonrió mientras tras él unos demonios reían maniáticamente sonriendo macabramente sólo un poco más hijo mío y todo lo que juraste proteger será destruido luego se esa pequeña charla entre goku y aquí pasó la noche tranquilamente al día siguiente se puede ver a goku caminado tranquilamente por las calles de nacional city claro que siendo el centro de atención de todas las féminas pero eso a él no le interesaba mucho llegó a un cafetería y diría un café se sentó en una mesa a espera que algo suceda y no espero mucho ya que una chica pelirroja sin duda alguna muy hermosa entró al lugar en la miro y era quien estaba vestida de murciélago algo que lo hizo reír un poco la chica lo notó sin embargo no le dio importancia alguna solo fue hasta verlo bien se parecía mucho al sujeto que vio anoche con arley solo que su cabello era negro y no tenía esa ropa tan rara ella lo miraba algo que goku notó rápidamente así que se levantó de su asiento se acercó a ellas goku la puedo ayudar en algo señorita bárbara algo sería no nada disculpe si lo incomode pero se me pareció a alguien que vi ayer goku ya veo si me disculpa debo retirarme ella solo asintió y goku se fue del lugar dejando a bárbara muy confundida y algo sería con goku él se metió a un callejón para salir de la acuidad más rápido pero en ese momento alguien estaba asaltando a un chica quien estaba muy asustada en eso goku se acercó al hombre tranquilo y lo tomó del hombro goku deja a la señorita en paz por favor hombre molesto pierdete gusano antes de que te mate goku temo de debo insistir déjela o tomaré medidas drásticas hombre así que harás golpearme jun ya apareces a eso héroe que hay por la calle preocupándose por los demás esta palabra sacó de quiso a goku quien lo tomó del cuello e hizo una señal para que la chica se fuera y mirando al hombre diría goku fríamente escúchame inmundo mortal será mejor que cambies tu forma de ser o si no te borraré se la existencia afuera del callejón la chica salió muy asustado teniendo que le hicieran algo a quien la salvó pidiendo ayuda se topó con bárbara quien fue rápidamente al lugar a ver de quién se trataba pero al llegar quedaría en shock al ver al sujeto se la cafetería sujetando a un hombre por el cuello pero lo que más le sorprendió fue el aura que tenía sobre él unos segundos antes de que bárbara llegara el hombre estaba aterrado por la mirada de goku hombre asustado que eres monstruos goku sádicamente monstruos no mortal yo soy dios haciendo fluir un aura morada en él pero de la destrucción así lo soltó y el hombre se fue huyendo del lugar muy asustado pero en eso vio a bárbara poco lo que me faltaba la del disfraz de murciélago bárbara tartamudeando acaso dijiste que eras dios poco lo que escuchaste mortal soy el dios de la destrucción de este universo esto fue demasiado para ella y simplemente se desmayó causando que goku suspiré goku suspirando demonio y ahora que pasó tal parece que fue mucho para ella la cargo en sus brazos y salió del callejón la gente lo miraba extraño ya que cargaba a una chica inconsiste en brazos eso ya le estaba molestando en eso alguien la ve así y se acerca a ella muy preocupada cara preocupada pero que le sucedió a bárbara goku quien tenía un tic nervioso en su ojos era literalmente imposible las chica que tenía en brazos y frente a él debería ser una broma de mal gusto goku pensando esto acaso es una maldita broma porque ella porque no otra cara lo miro pero se sonrojo y al mirarlo bien se acercó a él mucho para verlo mejor cara curiosa acaso nos hemos visto antes goku señorita está muy cerca de mi rostro al darse cuenta a ella se alejó un poco nerviosa por lo que hizo sin pensar cara nerviosa lo lamento goku ya no paso nada por lo que escuche la conoce verdad cara así es pero mejor llevémosla a mi departamento allí podrá descansar boku me parece bien así ellos se dirigieron al departamento de cara el cual no estaba muy lejos del lugar al llegar goku la puso sobre el sillón y se quiso ir boku bien señorita ya me retiro no quiero que se moleste por abusar de sus confianza cara no le gustaría quedarse si quiere podemos pedir pizza ayuda a mi amiga sería una forma de agradecerlo boku no quiero ser una molestia susurrando además no quiero que ella me vea será muy problemático claro está que cara lo escucho perfectamente cara quédese no es como si ocultara algo verdad esto sorprendió a goku quien se puso muy nervioso más goku nervioso no claro que no jeje sonriendo de manera torpe cara ya que se quedara soy cara danvers y ustedes goku sonriendo soy son goku mucho gusto la sonrisa de goku la sonrojo mucho y causó que goku solamente sonriendo más goku pensando vaya se parece a reban cuando la conocí por primera vez la pobre cara estaba al borde del desmayo y al parecer goku se divertía haciéndola sentir nerviosa las minutos pasaban y bárbara comenzó a despertar a y al hacerlo vio a goku y cara conversando tranquilamente aunque al ver a goku se puso algo nerviosa cara sonriendo qué bueno que hayas despertado bárbara goku te trajo estabas inconsciente pero por qué bárbara sería mirando a goku es algo complicado en eso sólo el tiembre así ella se levantó cara debe de ser la pizza ya vuelvo al irse un silencio incómodo se formó allí boku antes que diga algo me gustaría hacer pequeño trato con usted bárbara de qué clase boku siendo el caso si guarda en secreto quien soy en verdad luego aclararé sus dudas bárbara así como debería creerle puedo contarle lo que vi a cara y estaría en serio problemas boku desiste de eso no quiero involucrarla es una buena chica y odiaría que se involucre en mi mundo bárbara algo molesta así y yo si debo correr el riesgo boku jamás quise que se involucren en mi mundo pero las circunstancias siempre hace que alguien vea quién soy no la quiero cerca de mí es muy peligroso bárbara burlonamente así puede ser divertido estar cerca de usted boku molesto tks porque siempre son así sabe que haga lo que quiera pero si quiere morir joven ya no es mi problema mi oferta sigue en pie hasta que cara vuelva bárbara suspirando está bien no diré nada pero lo quiero en este edificio en la noche boku confundido acaso vive cerca o que bárbara sería es el único lugar que conoce además así me aseguro que no hará nada boku algo molesto tks haz lo que quieras pero después de eso te alejes de mí está claro lo hago por tu bien bárbara ya veré qué hago después en eso llegó cara y al ver el ambiente algo tenso pensó que bárbara había dicho algo cara confundida que sucede chicos se ven en molestos boku no es nada pero ya me tengo que ir agradezco tu hospitalidad cara quedarte a conocer pizzas y el saiyajin iba de negar su abrecimiento su estómago le jugó una mala pasada cara riendo ves si tienen hambre mejor quédate un momento será divertido no lo crees boku sonrojado esto parece que me quedaré muchas gracias tanto cara como bárbara al verlo así sonrojado le pareció lindo sobre todo a cara ella conocía su parte dulce y amable pero bárbara conocía a su lado serio y calculador aún así le sorprendió verlo así y en cierto modo le pareció lindo cara bárbara pensando se ve después de seguir con su conversación goku se fue del lugar dejando a bárbara y cara solas cara sonriendo vaya es muy lindo no lo crees bárbara bárbara sería el oculta algo no me digas que no lo notaste cara ahora que lo mencionas y es muy extraño en parte además jamás lo vi en nacional city bárbara si bueno yo me voy a ver a bruce ella se fue del lugar y se dirigió a la torre de los titanes allí se encontraban bruce diana clark barry quienes se encontraban hablando con los titanes de un tema en particular bruce serio bien ahora hablarán o qué revan molesta quien le dio derecho a poner micrófonos en mi habitación bruce después de lo que sucedió con traigón hay que ser muy precavido revan sólo fuceo en eso todos vieron que un auto llegó al lugar curioso para ello ser a un taxi del cual salía goku tranquilo después de pagar a chefer él se acercó a las personas reunidas que sabían quién era se dieron un golpe en la cabeza bárbara pensando pero qué hace este idiota aquí revan demonio y justo asoma ahora él tranquilamente habló boku hola mucho gusto bruce quién eres y qué haces aquí clark suspirando en serio ni ya si eres normal diana le podemos ayudar en algo boku vengo por raven nada más ve a alguien conocido hola bárbara bárbara hola no sabía que conocías a revan boku u que puedo decir conozco gente muy interesante boku revan nos vamos revan a dónde vamos no me dijiste nada anoche boku es verdad bueno ya que vamos a salir de todos modos de aquí no estás ocupada o si en eso bruce se mete en al plática bruce serio no has respondido quién eres boku acaso debería no lo conozco no tengo por qué clark sonriendo vamos cálmense porque no pasamos adentro y discutimos lo que sucede aquí goku se los dije no tengo por qué además sólo vine por revan diana al menos nos puedes decir tu nombre boku claro soy son goku un gusto bárbara al escuchar que dijo su nombre suspiró como alguien podía darse a descubrir tan fácil pero lo que no sabía goku era que lo estaban buscando así que no lo podía culpar bruce serio son goku tiene el nombre del mismo dios que nombró revan goku que es lo que dijo acaso está espiando a revan bruce algún problema ahora dime eres o no ese son goku que escuche de revan boku no sé sé qué me habla conocía a revan hace varios meses atrás pero le aseguro que no soy una dios soy tan humano como se puede ver bruce ya lo veremos y se retiró del lugar goku soy yo ese sujeto está obsesionado con tener el control sobre toda la situación que lo rodea bárbara burlonamente vaya describió a bruce de manera perfecta seguro que no eres un dios goku quien la miro sonrió de una manera que la asusto en cierta parte goku ahí barbie mejor guarda silencio esos comentarios me molestan mucho la mencionada se sonrojo al escuchar como la en eso goku tomó a revan y se la llevó corriendo del lugar goku sonriendo se las devolver luego chicos chico bestia vaya se fueron bueno quien quiere pizza con revan y goku estaban caminando tranquilamente pero él no la había soltado desde que se la llevó de la torre revan sonrojada me puede soltar goku goku acaso te molesta revan goku dime revan que recuerdas de anoche revan no mucho después de que me abrazaste caí inconsciente y desperté en mi cama boku serio dime revan confías en aquí revan si confío en ella pero porque la pregunta boku no sé algo no me cuadra es muy perfecta hace unos días ella metió a un ser de otro reino en este revan confundida a qué te refieres con otro reino boku el multiverso una creación de zenosama todos se han preguntado si hay algo más allá de la creación la respuesta es si este no es el único multiverso existen más de un gobernante supremo todos ellos con sus creaciones y rigen sus dominios a placer no obstante cuando cambie el pasado un ser de la talla de zenosama o incluso mayor llegó a mí me aterra pensar cómo aquí logro hacerlo entrar en estos dominios sí que el rey del todo se diera cuenta revan acaso piensas que aquí es mala o está involucrada en algo peligroso boku no lo sé pero sea lo que sea nos afecta a todos mortales o dioses nadie se salvará si no sea lo que me enfrentaré en un futuro muy próximo revan preocupada acaso te pueden derrotar boku serio no lo sé sólo el tiempo lo dirá debo prepararme pero mi poder se quedó estancado al máximo sólo puedo rivalizar con daishinkan a su 75% nada más revan más angustiada y aquí ya es un ángel según tengo entendido y además es tu maestra boku muy serio no lo sé ayer la provoque para que me muestre un poco de su poder revan mirándolo y que sucedió cuánto tiene goku es un monstruo su sola presencia opaco la mía cuando la hice en hogar jamás sentí algo así he visto muchas cosas en mi vida demonios androides dioses mortales con el poder se hundió los ángeles pero nada como ella incluso en supremo sacerdote no se compara a ella es como si revan mirándolo fuera más poderoso que la misma creación boku no es tan fácil ella es poderoso pero me hubiera dado cuenta antes su poder no es natural es más bien un estado su poder creció en cuestión de segundos y asimismo ocultó su abominable poder solo hay una manera de poder hacer eso y es aprendiendo revan confundida aprendiendo que goku cuando daishinkan me entreno me habló de un estado superior al migaten o goku y revan curiosa así que eso como se llama goku levemente sonriendo okuruto no chicará un estado prohibido para los mortales y dioses incluso a los ángeles se le prohíbe el uso de la técnica ya que puedes o no ser compatibles dado el caso de que sea compatible con ese estado superior rebasar a los límites conocidos ni la omnipotencia se ceno sama sería rival para esto revan pero si está prohibida es porque ceno sama no quería que utilicen este poder o que boku eso no lo sé hay muchas posibilidades pero eso ya no es de nuestra incumbencia ahora la pregunta es donde puedo encontrar una habitación del tiempo o dimensión así revan la verdad jamás oí algo así no creo que exista un dimensión que cumpla ese requerimientos boku suspirando a ya veo no le puedo decir esto aquí solo me queda ir al universo 7 revan confundida universo 7 boku sonriendo así es revan soy del universo 7 jejeje bueno ya te estoy alargando la charla sobre tema aburridos mejor hay que ir a comer algo no crees revan estás muy tranquilo sabiendo que la creación puede ser destruida boku si tienes razón pero no puedo hacer mucho por ahora lo mejor será relagarame y dejar que todo siga su curso en el momento indicado yo intervedré en este caos que está por venir así él se la llevó corriendo nuevamente claro que era para tener la excusa de tomarlas en la mano otra vez en los 13 pilares del multiverso se puede ver a daishinkan dando una sonrisa ya que vio a goku y su pequeña charla daishinkan levemente sonriendo vaya lo descubrió muy rápido bueno si lo logra dominar será más poderoso que aquí aún así me alegra haberte dado la habilidad más grandiosa que existe crecimiento sin límites es la primera vez que la usas en un dios daishinkan si pero él es un saiyajin su cuerpo ya evolucionaba muy rápido siendo un dios si la logra dominar nadie en la existencia lo podrá detener ni siquiera él sabes nosotros apenas logramos impedir que destruya nuestros dominios pero confiamos que fe no lo detengan de una vez por todas daishinkan no dijo nada solo miraba los pilares ya que la oscuridad lo seguía consumiendo daishinkan susurrando si tal vez esta vez lo podremos matar goku o todo estará perdido las horas pasaban para goku y reban quienes estaba riendo tranquilamente uno del otro como si nadie más existiera reban goku ya es tarde los chicos se preocuparan por mí si no llego a dormir goku tienes razón bueno vamos a casa jeje así ellos fueron a la torre donde fueron recibidos por estar fire quien por cierto no estaba muy feliz ella le ofreció quedarse que quiso negarse pero la hospitaliza de los amigos de reban fue tal que lo convencieron él dormiría en el sillón claro está que eso no le molestaba en lo absoluto pero él no podría dormir así que se levantó a mirar el cielo nocturno estar no puedes dormir goku goku no tengo mucho en qué pensar estar sabes goku nos causa curiosidad saber quién eres en verdad jamás he visto a reban tan feliz estoy seguro que eres la causa de eso pero no te perdonaré si le haces daño goku eso es lo que menos quiero sin darme cuenta me enamoré de ella por alguna razón sé que ella siente lo mismo que yo estar pues asegúrate de hacerla feliz la conozco muy bien y sé que si alguien más le falla no lo resistiría goku estar si algo me pasa me prometes que no la dejará sola estar algo sería a qué te refieres goku goku dilo prométeme que no la dejará sola si yo muero estar algo preocupada que tratas de decir goku ya me estás asustando goku la guerra se acerca a estar los mortales no lo saben pero una guerra a escala multiversal viene en camino nosotros los akashin debemos proteger el mundo de los mortales así eso significa dar nuestras vidas así que estar prométeme que no la dejará sola si lo haces podré ir con todo lo que tengo estar acaso planeas morir goku jamás haría algo así quiero a reban la amo mucho para dejarla pero no quiero que su hogar desaparezca este es su universo su mundo ustedes son lo más secano que tiene a una familia así que te lo volveré a decir puedo contar contigo estar estar sería está bien si algo te sucede jamás la dejaré sola goku sonriendo gracias estar así desapació del lugar y apareció en el techo de la torre mirando el cielo con cierta tristeza reban quien estaba dormido siento una angustia en su corazón la cual la despertado los minutos pasaban pero ella no lograba calmar su angustia salió a tomar agua para tratar de pasar su pena pero nada seguía igual dio una mirada hacia el sillón donde se supone debe estar dormido goku pero para su sorpresa no estaba salió al patio con esperanza de verlo allí pero sin resultado alguno cuando ya perdía las esperanzas de encontrarlo alzó su mirada al cielo y lo encontró él estaba sentado tranquilamente mirando el cielo y ella subió allí reban calmada puedo goku claro reban reban mirándolo no puedes dormir goku algo así y tú qué haces despierta a estas horas reban sentía una angustia en mi corazón que no me dejaba dormir goku sabes que la causo reban al llegar aquí me calme por lo cual ya entenderás verdad goku acercándose a ella puede ser pero no soy experto en estos temas reban acercándose ya somos dos podemos aprender juntos goku mirando sus labios nada me gustaría más que eso sin decir nada más goku la beso fue algo torpe pero tierno solo habían sentimientos allí al separarse el labio sonriendo con un cierto sonrojo reban sonriendo ese fue mi primer beso goku divertidamente técnicamente es el segundo pero si es el primero que te doy reban sonriendo lo recuerdas pasando su mano por su mejilla goku tomando su mano como olvidarlo ambos se volvieron a besar pero este fue más apasionado goku no dudó en muerte su lengua en la boca de reban volviendo ese beso más salvaje y caluroso goku algo excitado deberíamos para reban reban muy sonrojada no claro que no quiero hacerlo contigo goku sonrojado está segura después de esto será mía de nadie más reban sonriéndole tiernamente no soy muy buena en estos tema pero sé que eres el indicado no hay nadie con quien más quiere hacer esto solo ser gentil más goku la beso apasionadamente y así dando comienzo de una noche muy especial para ambos esa noche la luna y las estrellas sería los únicos testigo de la pasión de estos dos amantes a la mañana siguiente se puede ver el entecho de la torre de los titanes una pareja envuelta solo por una cobija los cuales estaban abrazados los rayos del sol llegaría a la cara de la pareja quienes dieron un gruñido de fastidio goku algo molesto alguien apaje esa maldita luz tallando sus ojos se levantó y vio a su acompañante mirándolo y una sonrisa adornaba su rostro goku sonriendo hola reban dormiste bien reban sonriendo así es fue la mejor noche de mi vida ella se acercó y le dio un pequeño beso que fue correspondido goku solamente reía antes eso pero la paz no diaria mucho estaba tan inmersos es su pequeña plática que no se dio cuenta de que alguien estaba cerca y no estaba muy feliz estar molesta goku que le hiciste a reban goku tranquilamente la hice feliz algún problema estar pero no me refería a esto goku goku riendo jaja vamos no te pongas así esto es algo que ambos quisimos no es verdad reban la mencionada estaba sonrojada pero solo asintió aunque ya estaba vestida y goku sin darse cuenta se levantó dejando nada para la imaginación de estar quien se sonrojo mucho y reban al ver eso se lamió los labios lujuriosamente recordando lo que sucedió anoche estar sonrojada cubrete goku goku divertidamente acaso ves algo que te guste esto puso celosa a reban que le jaló de la oreja goku sobando su oreja eso dolió reban reban celosa pues no coquetes con estar estar gritando ya cubrete maldita sea goku goku solo chasqueó sus deseos y apareció su atuendo de aca y sin cosa que confundió a reban pero estarán verlo vestido de la estar espero y estés listo para tu castigo goku goku tomó a reban en brazos y salió corriendo mientras te regalaba un sonrisa burlona goku divertidamente no me arrepiento de nada estar estar te mataré de la manera más dolorosa posible goku sacándole la lengua no puedes estar entonces me tendré que conformarme con hacerte sentir dolor mucho dolor goku algo nervioso lo dijo dos veces reban quien seguía en los brazos de goku hablaría reban parece que en verdad la molestaste en la entrada principal de la torre se puede ver a la liga de justicia y a los jóvenes hablando de algo en particular pero se detendrían dado que vieron a goku correr mientras era seguido por estar quien estaba claramente moleta y vieron a reban en los brazos de goku la cual estaba riendo sobre la situación en la que se encontraban él se detuvo frente a los espectadores dejando a reban en el suelo miraría por donde venía estar pero extrañamente estaba serio sin esperan un segundo apareció frente a estar y la sujeto de la cintura e impidió que la mataran el impacto generado por ese golpe levantó el polvo en la zona goku se acercó a los demás y dejó a estar en el piso para mirar al frente seriamente estar molesta ahora verá goku te enseñaré a no no acabo ya que goku la interrumpió goku no es momento de eso estar tenemos compañía una risa sinistra se escuchó en el lugar pero no vería a nadie algo muy extraño riendo jajaja salvaste a esa mortal pero quien te salvará a ti cuando mi señor llegue goku sal y muestrarte no estoy de humor una sombra se posó frente a goku de la cual salió un hombre alto ojos rojos fríos y una sonrisa diabólica sonriendo jajaja me lo podía esperar del dios de la destrucción más poderoso del multiverso se dio cuenta que logré entrar goku déjate de juegos que quieres sonriendo matarte tu mera presencia causa un desequilibrio en la creación así como he de destruir el universo 13 también goku algo curioso así que ustedes vienen tras de mí pero porque dicen que causó un desequilibrio en la creación serio hace millones de años existían 18 universos con la destrucción de 6 de ellos todo estaba en equilibrio hasta ahora al parecer zenosama quiso jugar y creo el universo 13 hace 10 años lo recuerdas son goku eres la causa de la creación de un universo y a su vez eres la causa de la aniquilación del multiverso entero tú ese universo causan un mero caos en la creación y nosotros surgimos para remediar ese error goku o así que yo soy el culpable bueno si es así los mataré y asunto arreglado sonriendo sádicamente crees poder hacerlo goku no dijo nada y corrió hacia él golpeado lo en repetidas ocasiones él sabía que no podía dejarlo acampar a sus anchas así que lo decapitó y destruyó su cuerpo goku serio es muy pronto aún en eso una voz sonó en todo el lugar riendo maniáticamente jajaja no es pronto son goku ya es muy tarde jajaja goku solo apretó sus puños de furia mirando a los demás diría goku al decir esto todos quedaron en shock como algo así podría ser posible estaba claramente fuera de su comprensión goku serio aquí ven aquí ahora en ese momento aquí llegaría al lugar aquí que deseas goku goku serio como fue que él entró a este universo aquí sería debió ser por la grieta en el límite del universo pero de momento ya no debemos preocuparnos la serie momentáneamente nos dará unas semanas o incluso meses para prepararnos goku así que un poco de paz tentador aquí mirándolo que planeas hacer goku serio viajar al universo 7 a menos que me puedas hacer una habitación del tiempo aquí lo lamento pero me será imposible debo concentrar mi poder en el sello que puse en pocas palabras estará solo durante un largo tiempo goku ya veo bueno no hay problema ya me lo temía aquí goku supongo que sabes que pasará cuando zenosama nos descubra verdad goku serio si lo sé pero no tengo alternativa debo hacerlo ella solo asintió melancólicamente y desapareció del lugar dejando a todos en un silencio incómodo goku suspirando a que quieren saber bruce serio todo goku mirándolo jun tienen agallas para ser solo un humano compartiré lo más importante con ustedes les parece bien bruce serio de momento servirá reban preocupada goku cuando te irás goku irme no este es mi universo si quiero ir al universo 7 es por la habitación del tiempo así máximo el tiempo allí dado que tenemos algunas semanas si no consigo resultado alguno con ese asunto deberé irme mientras tanto me quedaré a entrenar aquí en la tierra clark no hay posibilidad que la destruyas goku no lo que quiero con mi entrenamiento es alcanzar un nuevo estado no adquirir más poder destructivo así que no ocurrirá nada malo diana sería estás muy tranquilo sabiendo que una gran guerra se acerca goku uno no puede alterarse en una situación así eso solo causa que a largo plazo tomes malas decisiones estar queremos participar en esa guerra goku participar no estar esto ya está fuera del entendimiento de los mortales jamás lo podrán manejar esto es un conflicto dado por los dioses ángeles y kaios y no obstante deben prepararse también es posible que la guerra afecte el mundo mortal trayendo saquedores o auto proclamado mesías del nuevo mundo esto causó que reban se ría un poco bruce serio no es gracioso reban todo podría ser esto molesto a goku quien no dudó en contestar goku molesto déjala en paz ella no tiene que ver aquí al igual que ustedes solamente son inocentes que se han visto envuelto en este conflicto bruce serio solo queremos ayudar goku pues guárdate tus comentarios a nadie le gusta un sabelotodo clark crees que puedas hacer algo para solucionar eso goku claro que si es mi universo como su acaesin debo protegerlo de cualquier amenaza una cosa más nadie debe saber de esto mientras menos sepan mejor sería un caos si los mortales se enteran que una guerra se acerca diana sería está bien ahora nos puedes responder algunas preguntas goku suspirando pasemos adentro para hablar todos fueron al interior de la torre y viega goku puso una barrera ocultando los del mundo entero goku la barrera es para que nadie fuera de esta sala sepa que estoy por decir una cosa más ni cara ni barbara deben saber esto entendido clark confundido porque pueden ser de ayuda goku no la quiero involucrar aún en esto bien ahora que quieren saber bruce que era ese ente al cual decapitaste goku no tengo idea no es visto algo igual a él en los universos antes diana sería esos sujetos dijeron que que querían destruir el universo 13 en que universo nos encontramos goku en el 13 esto sorprendió a todos bruce serio eso quiere decir que este universo fue creado hace 10 años goku así es después del torneo del poder no le imagine que zenosama hubiese creado otro universo bueno no es como si me importa solo debo defenderlo y asunto arreglado diana sería eres muy confiado pueden llegarte a matar goku no le temo a la muerte después de todo no es la primera vez que he muerto ya he tenido esa extraña sensación y si soy honesto es como quedarse dormido jeje goku saliendo bueno esto está muy hablando debo ir me quiero descansar los veo luego salió sin que pudieran decir algo más y revan lo siguió ante la vista de todos pero estar también salió tras raven estar sería raven vas a ir con él raven si porque la pregunta estar lo están cazando sería peligroso revan el universo está en peligro eso no afectará nada estar solo sé cuidados y más sobre lo de esta mañana no quiero que se repita raven está bien susurrando lo llevaré a mi habitación estar dijiste algo revan revan algo nerviosa no no nada nos vemos luego estar estar pensando esta niña algo trama no me engaña estar suspirando hay ya que me alegra que sea feliz pero lo de esta mañana fue su mente le jugó una mala pasado y recurso a goku desnudo estar sonrojada pero que estoy pensando él está con raven con goku y revan ellos se sentaron a ver la cuidad sin decir nada más revan que sucede goku estás muy callado boku no es nada solo que tengo mucho que pensar sobre el universo 7 revan te refieres a tus hijos boku si los extraño pero sé que cometí mucho error es lo mejor es que esté lejos de ellos así estarán a salvo revan acaso crees que tú traes las tragedias contigo goku sonriendo tristemente ahora que lo dices así creo que esa en la razón donde voy siempre hay alguien quien quiere destruir el universo ahora no solo ustedes están en peligro sino todo lo que existe revan nadie te está culpando de eso es parte de la vida si nuestro destino es morir pues que así sea pero lo haremos luchando goku triste perdóname revan yo te metí en este camino revan sonriendo y sabíamos a donde los llevaría caminemos juntos hasta el final goku acercándose a revan gracias revan eres lo mejor que me ha pasado en este universo goku pensando seriamente sin importar que tan difícil sea lo que tengo que afrontar su sonrisa es mi mayor satisfacción sé que puedo ir con todos y ella puede vivir en paz en su hogar así ambos se besaron bajo una pequeña lluvia que caía sobre el lugar los días pasaban goku seguía entrenando poco a poco este nuevo estado se fue manifestando pero no lo lograba por completo también en ese tiempo varía cosas sucedieron vegeta llegó un día de improvisto al planeta de goku quien no tuvo más opción que ir a verlo pero fue mala idea ya que él le informó que dentro de varios días una gran reunión con los reyes del todo se llevará a cabo pero solo serían vegeta aquí daishinkan zarama ambos senos y goku la causa el poder y su entrenamiento para adquirir ese nuevo estado no pasó muy desapercibido que digamos y seno no estaba muy feliz por esto raven goku deja eso un momento ven aquí boku claro ya voy raven él entró a la sala como era normal vio a bruce clar diana barry cyborg pero habían dos más uno era un niño y el otro era hol jordan boku tú eres hol jordan verdad hol serio así es como lo supo boku suspirando a esos estúpidos guardianes al parecer no te han hablado de mí hol serio lamento decir que he estado ocupado buscando a la casina al parecer los guardianes quieren hablar con él pero como es que sabe de ellos boku pues yo soy el acaisin mi nombre es son goku y con respecto a ese asunto mi asistente ya debió haber arreglado ese asunto hol bueno no he vuelto a hace unas semanas así que si debe ser eso boku ya veo y quien es el niño es raro siento gran poder en él clark es complicado después le pondremos al tanto boku suspirando ah bueno hay algo más que me deban decir bruce serio que tienes planeado hacer ahora boku serio ahora tengo una reunión con el rey del todo en mi mundo por alguna razón solo estamos convocados algunos excluyó a los demás dioses dado que sería peligroso dejar universos desprotegidos raben raben sería y cuando piensas ir boku serio en unos minutos pero antes de dos debo ocuparme de un asunto personal aquí si me disculpan los veré luego raben vas a ver la verdad boku quiero dejar las cosas claras con ella bueno los veo luego así el desapareció del lugar y las preguntas comenzaron bruce serio a quien irá a ver raben a una amiga diana sería acaso es alienígena o algo así raben no es humana solo fue algo pasajero o no lo sé en realidad estar sería sabías de eso y estás de acuerdo con ellos raben ella fue la primera en el corazón de goku aún así me escogió por encima de ella creo que debe hacer esto es lo correcto estar ya veo lo siento raben sonriendo no te preocupes con goku llegó a un bar muy conocido para él y algo nostálgico se armó de todos el valor que tenía y entró sabía que a esta hora el lugar estaría vacío así podía hablar con calma al entrar vio una joven en la barra mirándolo con una sonrisa arley sonriendo hace algunos días que no vienes goku que sucedió goku calmado problemas y asuntos personales nada más arley sonriendo ya veo te sirvo un trajo goku algo serio no vengo a hablar contigo arley curiosa ya veo y de que es goku mirándola recuerdas el día que nos encontramos verdad ella asintió y si te dijera que ese día ya sabía que estabas allí y que te conocía muy bien arley algo dudosa diría que eres un acosador o algo parecido goku riendo jajaja no para nada arley si quieres saber el por qué solo acércate te lo voy a decir ella confundida se acercó al goku quien la besó esto sorprendió a arley pero de la nada varios recuerdos llegaron a su mente la vida que goku conoció junto a ella ahora arley la estaba viendo al separarse ella tenía lágrimas en los ojos arley llorando así que íbamos ser padres goku triste en verdad lo lamento no pude hacer nada por ti solo tenía una opción y lo hice arley llorando y porque no me buscaste acaso no me amabas goku triste no digas eso arley mis sentimientos por ti no han cambiado pero no soportaba la idea de que eso vuelva a ocurrir así que hice todo en mi poder para evitarlo arley mirándolo no me asusta morir goku goku mirándola no digas eso la muerte solo llena de tristeza a quienes te rodean quise evitar que pases por ello nuevamente arley molesta pues no tenías derecho a tomar esa decisión por mi si yo me quedé contigo fue por algo me gustaba esa vida quiero que me devuelvas mi vida a mi hijo ahora goku algo serio no puedo ese futuro ya no existe solo estamos nosotros aquí este es el presente ya no puedo recuperar lo que he perdido crees que yo quise hacer esto no al igual que tú quiero a mi hija te quiero a ti arley que pudiéramos vivir en paz pero el destino no quiere eso no es el momento no lo sé así que no me vengas a pedir algo que no puedo hacer algo que con solo recordarme causa daño te amo arley así que si quieres que esto funcione correctamente debemos pensar bien que es lo que quieres y solo algo pasajero o algo eterno cuando lo sepas solo di mi nombre y llegaré a escuchar tu respuesta sin decir más desapareció del lugar dejando a arley triste y pensativa con goku el apareció en su planeta afuera del gran castillo lo estaba esperando aquí quien estaba sería aquí sería es hora goku ambos pasaron al castillo en un gran sala se pueden ver a ambos cenos daishinkan zarama y vegeta goku serio bien cenos ama comencemos con esta reunión durante varias horas discutieron varios temas con respecto a la guerra que pronto se avecía y también sobre el entrenamiento que goku estaba haciendo las cosas estaban muy tensas a goku ya le importaba un demonio quien estaba frente a él decía las cosas tal y como era los cenos comprendieron el motivo de tal osadía pero si le advirtieron las consecuencias de sus actos y el simplemente acepto dado que te la razón rompió las reglas y cometió el mayor tabú de los dioses desafiar hacemos sin reserva alguna con arley ella seguía confundida no tenía ganas de trabajar salió del lugar se quitó todo el maquillaje que tenía y al verse al espejo vio aquella chica que alguna vez fue que había sucedido en su vida para que haya cambiado mucho busco en su armario ropa un atuendo que jamás creyó volver a utilizar vio una blusa roja una falda negra y una bata blanca los recuerdos la inundaban nada gratos en su mayoría este traje de doctora fue el inicio de su perdición allí ella cambió y se volvió en una desquiciada se puso el atuendo pero dejó la bata a un lado se arregló bien y salió a dar un paseo las miradas que reciba eran muy diferentes esta era la doctora arley king quien algunas vez fue alguien en la sociedad ella seguía caminado hasta llegar a un parque y sentarse en una banca miro al cielo con cierta tristeza alguien se sentó junto a ella raven así que ya hablaste con goku no es verdad arley me dio mucho en qué pensar acaso ya sabías quién era antes raven tranquila no sólo te vi una vez junto a él y ese día pasó eso arley ya veo y qué debo hacer no sé si estos sentimientos son míos o de alguien más raven usa tu corazón y des y de goku entenderá cuál sea tu decisión hasta luego raven se fue del lugar sin decir nada más dejando a arley pensando en qué hacer arley